Música Música Uy, tú has tocado la chirigota, ¿no? Estamos pillando aaa o aaa o... ¡Ay! 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 El otro día de fiesta, yo conocí a una chavala que tenía toda la cara de un chimpancé mejor con poala. Y como me había tomado, lo menos ya treinta y tres, empecé a rozarme y el tiro me dio. ¡Uh! ¿No ha pasado ahí? ¿Que se mueve? Yo creo que te vibra el móvil. No es que me está vibrando el fío. Así que pasado un rato ella me empezó a charlar y me dijo que en la cama era guarra pa' rabiar. La metí en mi ceas panda para darle bien mandangas ya tenía el por vaso asegurado. Viste tú si es que era guarra esa muchacha. ¡Ah! 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 Gracias. 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 Gracias.